Un buen día, con un guau y un miau, un bebé nos desconcertó. No era un buitre ni un lobo feroz, solo un perro y un gato llamado... Cat Dog. Si la intro sonó en tu cabeza mientras yo decía esto, entonces sabes perfectamente de quién hablaremos hoy. Este show de Nickelodeon nos hizo preguntarnos muchas cosas sobre biología y anatomía. Ocurrieron bastantes cosas graciosas durante la producción de este show. ¿Quieres conocerlas? Pues ve acomodándote en tu lugar que hay mucho que compartir. Hola, soy Luz de Atomo Network y estos son los 107 datos de Cat Dog. ¡Comencemos! Cat Dog fue creado por Peter Hannon. El programa fue parte de Nickelodeon durante 5 años y tuvo la inversión de 350 millones de dólares. El programa contaba la historia de un gato y perro unidos, de ahí su nombre. Irónicamente son hermanos y aunque son tan diferentes como pueden ser los gatos y los perros, también son los mejores amigos. Según Albie Hersch, vicepresidente de Nickelodeon, la serie estaba destinada a jugar con la simpatía de los niños al retratar a los personajes, experimentando lo peor de ambos mundos. A Peter Hannon le gustaba dibujar personajes extraños como Cat Dog desde que era adolescente. En sexto y séptimo grado hizo pequeñas animaciones en filoscopios con este tipo de personajes. Cuando pasó a la universidad, comenzó a estudiar arte e hizo grandes pinturas abstractas. Además, rápidamente se dio cuenta de que le gustaba más la creación de personajes que la pintura y se dedicó más a la ilustración. Peter Hannon comenzó su carrera como dibujante de viñetas para un periódico y no había tenido mucha experiencia en animación. Cuando empezó la producción de Cat Dog se hacían 5 episodios a la semana, lo cual rápidamente lo convirtió en un gran nombre en la animación. ¿Cómo surgió el concepto de Cat Dog? Hannon había visto varias historias sobre gemelos unidos en la televisión, lo que le dio la inspiración para que dos personajes muy diferentes fueran obligados a estar juntos. Notó que los gatos callejeros y los perros de su vecindario peleaban cerca de su casa. Pensó que sería genial si un gato y un perro estuvieran unidos y forzados a cooperar. Así comenzó el desarrollo de Cat Dog. Cat Dog comenzó como un héroe llamado el asombroso hombre Cat Dog, como personaje de un libro. El personaje tenía el cuerpo de un hombre con dos cabezas, un gato y un perro. Y estas peleaban entre sí mientras trataban de rescatar a la gente. Cinco años más tarde, Hannon pensó que sería mucho mejor como personaje de dibujo animado. Y esto se convirtió en Cat Dog. El diseño de Cat Dog cambió a lo largo de la producción. La cabeza de gato era un poco más redonda de lo que era en la caricatura. La nariz de perro era más pequeña. Después de que se bosquejó Cat Dog, Peter Hannon creó muchas versiones diferentes. Pero siempre regresaba a la versión con un cuerpo largo. El tercer y último miembro de los grasosos, Lube, tuvo un cambio importante en el diseño de personajes al principio de la serie. Justo después del primer episodio. En su primer diseño tenía el pelo más largo y puntiagudo y con dos puntos negros por rojos. También tenía una cara más larga y dos dientes delanteros grandes en vez de uno. A Peter le gustaba más el gato que el perro. Porque le gustan los personajes que tienen un poco de amargo y de dulce. Además de que cree que su público se identifica más rápidamente con el perro. Peter respondió a la vieja pregunta de Cat Dog. ¿Cómo van al baño? Su respuesta oficial es, bueno, no te preocupes por eso. Cuanto menos lo pienses, mejor. En el show, el único personaje que sabe cómo Cat Dog va al baño es Lola Caricola. ¿Qué secretos oscuros se encuentran en ese pequeño cerebro de pájaro? Cat Dog fue un show diferente de la mayoría durante su época. Porque Nickelodeon quería mostrar un episodio nuevo cinco veces a la semana. Debido al cambio de táctica, los escritores y animadores tuvieron que crear rápidamente mucho nuevo contenido. Por lo que el estudio siempre estaba lleno de actividad. El proceso de escritura de Cat Dog se estableció como una comedia de situación o sitcom. Incluyendo al escritor principal, había cuatro escritores. Más tarde, entre los cuatro escritores, ayudaban a pulir los guiones de cada uno antes de enviarlo a los artistas de storyboard. Y de vez en cuando escribían un diálogo adicional durante el proceso de storyboard. El proceso creativo para los escritores era bastante inusual. El escritor principal les pedía crear nuevas ideas y en lugar de regresar a sus lugares de oficina, iban a un 7-Eleven cercano por sorbetes azules y se ponían a hacer su lluvia de ideas. Según Robert Lemoreau, nada despierta más la creatividad que los sorbetes azules. Al final del día, cuando veían que ya era bastante tarde, regresaban corriendo a la oficina y escribían todas sus ideas como el viento. Los guiones se lograban gracias al trabajo en equipo. Pero Peter Hanna, el creador del show, también tiene su mérito en este ámbito. Según el equipo de guión, era bastante específico y claro con lo que quería, especialmente para la película de Cat Dog y el gran misterio de los padres. Eric Weiss, artista de storyboard del show, considera que Búscala es su episodio favorito en los que trabajó. Cuando todavía era nuevo en el programa, creó el storyboard de ataque en el fuerte Cat Dog. Y fue ahí donde se ganó la completa confianza de Rob y Derek, los directores del show. Fue así también como le confiaron muchas de las ideas para trabajar. Mientras que Búscala fue uno de los episodios favoritos de Weiss, también lo considera uno de los más difíciles. Debido a que el capítulo fue planeado para mostrarse en una gran pantalla, tuvo que dedicarle más atención a los dibujos. Todo tenía que ser más grande. La animación, el fondo, todo. La producción de este episodio fue bastante árdua. Trabajaron todo el día y todavía estaban trabajando cuando otros empleados vinieron a trabajar la mañana siguiente. Como dijo Weiss, los mejores dibujos animados vienen de la falta de sueño. En una entrevista en un sitio de fans de Cat Dog, el escritor Robert Lemoreau explicó que él nunca dibujó para la serie, afirmando que si lo hubiera hecho, el show se vería bastante diferente. Y no en un buen sentido. Lemoreau dijo que Cat Dog fue un gran show en el cual trabajar. Probablemente su favorito. De hecho, Nickelodeon en general es un excelente lugar para trabajar. ¿Qué puede superar al almuerzo gratuito de los viernes? ¿Alguna idea? El escritor principal, Victor Wilson, alguna vez propuso hacer un capítulo basado en su obra teatral favorita, Los Miserables. Inclusive, se levantó de su lugar a interpretarla como Cat Dog. La idea nunca se hizo realidad, pero Lemoreau lo considera como uno de los incidentes más locos durante la producción. Cat Dog debutó en 1998 en Nickelodeon y terminó en 2005, durando cuatro temporadas en total. Silencio, por favor, fue considerado uno de los episodios más fáciles. El guión era de menos de tres páginas y solo tenía alrededor de cuatro a siete minutos de diálogo. ¡Pan comido! Lemoreau disfrutó especialmente del episodio El gato que se volvió malo, aunque nunca había visto el episodio. Simplemente pensó que los actores de voz eran muy talentosos, ya que le dieron vida a los gatos beatnik. Hasta el punto en el que dijo que querría ver un programa basado únicamente en ellos. A todos los fans de Cat Dog les gusta hacer la pregunta ¿gato o perro? Mucha gente se identifica con perro, pero Lemoreau le gusta mucho más gato, porque tiene mucha simpatía por el felino. No importaba cuánto tratara gato de tener su casa limpia, o si se mezclaba con los ricos y famosos, o intentara impresionar a una chica. Nunca se salía con la suya. El personaje favorito de Lemoreau es Rancio. Ama su carácter, le encantaba que fuera muy malo y violento por un momento, y brillante y encantador al siguiente. Rancio le recuerda a Sean Connery. ¿Están de acuerdo? Los episodios favoritos del equipo de producción eran aquellos donde Cat Dog iban a aventuras, y Tito se quedaba en casa haciendo algo tonto o bastante extraño. Lemoreau descubrió que muchos programas de acción en vivo funcionan para la animación. Por ejemplo, piensa que Cat Dog es muy parecido al show La extraña pareja. Antes de incorporarse al equipo de Cat Dog, los episodios favoritos de Lemoreau eran Que entre el Cat Dog y La isla, cualquier episodio en el que Steven Banks escribiera canciones. Según Banks, no había tal cosa como un día típico en la producción de Cat Dog. En el estudio, había siempre alguien que estaba proponiendo una historia, escribiendo, haciendo un guión o simplemente tomando una siesta. Banks no solo escribía guiones, sino que también escribía canciones. Sus favoritos fueron La mejor parte de Navidad y Un trozo de Paraíso es. Para algunas de las canciones, Banks hacía los coros junto con Hanan, Martin y un par de miembros del equipo. Para ayudar a los actores de voz con los musicales, Banks les tocaba las canciones en guitarra para que así tuvieran una idea de la melodía. Su episodio favorito es La isla, ya que fue el primer episodio que escribió y al que le agregaron una de sus canciones. La canción Un trozo de Paraíso es fue añadida al episodio después de que Banks sacó un ukulele en la lectura del guión y comenzó a tocar y cantar la canción. Peter Hanan y otras personas ahí comenzaron a cantarla también. El resto es historia. Aunque Banks toca muchos instrumentos diferentes, como la guitarra, la batería, el bajo y el ukulele, para los episodios él no musicalizó ninguna de las canciones de Cat Dog. Banks hizo que Luve estuviera obsesionado con la comida por un tiempo, para darle una peculiaridad. Pero esa característica no duró mucho y finalmente desapareció. Banks escribía los diálogos más graciosos para Gato, Perro, Tito y Chica. Para el episodio que entre el Cat Dog, Banks se dirigió a la escuela de payasos de los hermanos Ringling, para que le ayudaran con algunos detalles de la historia. La película de Gatos Maravillosos que se presenta en el episodio El Club Gatuno está basado en una película de Lenny Riefenstahl. Ella era una actriz alemana de los años 20 y 30, conocida por ser asociada con el partido nazi y estar en el círculo íntimo de Hitler. El actor de doblaje en inglés Tom Kenny y Luis Carreño para el doblaje en latino tienen en común la icónica voz detrás de Perro y también la de Bob Esponja. Y si hablamos de contrapartes, Luis Miguel Pérez, quien interpreta la voz de Gato, también le presta su voz a Plankton de Bob Esponja. El equipo de Cat Dog trató que los actores de Perro y Gato grabaran juntos lo más posible, aunque a veces esto resultaba difícil debido a lo buenos que eran y lo ocupados que estaban. A Tom Kenny le encantaba que su coestrella Jim Cummings fuera un gran fanático de la música y que hubiese mucha música en Cat Dog. Le gustaba especialmente cuando cantaba Gato. Cummings también disfrutó de la calidad musical del show. Debido a conflictos de logística, los actores con solo unas pocas líneas grababan primero para que no tuvieran que sentarse durante una sesión de grabación larga. El elenco del show funcionaba tan bien que grababan todos los diálogos de 11 minutos en tan solo dos horas. Otros programas por lo general tardaban el doble. Los actores de doblaje leían sus guiones 5 minutos antes de la sesión de grabación y lograban encajar sus líneas casi perfectamente. Eso suena a un equipo de ensueño. Los shows que tienen un montón de gritos son los más difíciles para los actores de voz. Y eso es básicamente cada episodio de Cat Dog. Los actores de voz no tienen ningún problema con gritar, pero hacerlo puede herir la garganta. Una mala sesión de gritos puede poner a un actor de voz fuera del trabajo por un par de días, y a veces hasta una semana. Debido a este riesgo, los gritos fuertes se grababan al final de cada sesión, o se reutilizaban. Por eso, si escuchas atentamente, puedes escuchar el mismo grito en varios episodios. Mientras los actores estaban grabando sus líneas, a veces agregaban algunos diálogos improvisados, que al final se terminaban usando. Inclusive, mientras se grababa, se reescribían algunos guiones. La comediante Maria Banford, actriz de la voz de Chica en inglés, en realidad no trabajaba en doblaje de voz en ese momento. Era recepcionista y asistente de Nickelodeon antes de ser elegida para interpretar a Chica. Fue elegida para el papel porque su voz era, como el supervisor de casting lo puso, chillante. Tom Kenny, quien interpreta a Perro, llamaba a la cabina del estudio de doblaje La Perrera. Kenny se entusiasmaba mucho al grabar sus líneas. Prefería decirlas mientras actuaba como Perro, saltando y agitando los brazos mientras grababa. Creo que él sí se tomaba muy en serio lo de actor de doblaje. Jim Cummings, la voz en inglés de Gato, era todo lo contrario. Prefería sentarse y mantenerse relajado al grabar, además de que fingía tocar la batería con un par de baquetas que siempre tenía con él. Algunos miembros del personal de CapDog y otros empleados de Nickelodeon también participaron para el doblaje. Se encargaban de hacer los ruidos de fondo para las multitudes, o como ellos le llamaban, los walas. De este ejercicio salieron varias voces talentosas. ¿Sabías que Billy Wolf Thornton estaba en CapDog? Sí, tuvo dos participaciones con la voz del padre de CapDog. CapDog hace un cameo en Oye Arnold, en el episodio Pesando a Harold. Puedes encontrar CapDog en dos cómics separados, uno al lado del otro, en un estante detrás de Arnold. Un cómic muestra a Gato y el otro tiene a Perro. El título original del episodio, Solo queremos a Lube, es All You Need Is Lube. Esta es una referencia a la canción de los Beatles, All You Need Is Love. Durante el episodio, CapDog menciona que su casa es la casa del amor de los 60, donde conocieron a los Beatles. Aunque esto no se menciona en el episodio latino. No era un pájaro azul ni una rana de tres ojos, ya que su padre sí es una rana y su madre un sasquatch azul. En la película, su madre les explica que ella luchó para tratar de rescatarlos cuando un tornado los absorbió de niños y nunca volvió a saber de ellos. En el episodio, La fiebre del diamante, mientras perro juega con sus diamantes, dice Buenas noches Joey, Buenas noches Johnny, Buenas noches Didi. Estos son los nombres de los Ramones, aunque les faltó a Tommy. El episodio, CapDog del futuro, fue un homenaje a la problemática de J2K, o Año 2000, que era un error de software causado por los programas al no reconocer el año 2000. En CapDog siempre se usaban outfits súper locos. Algunas menciones destacables estaban inspiradas en bandas como Sony, Cher y Ron DMC. El único artista que tuvo un cameo en CapDog como personaje fue Ray Pointer, como el maravilloso Ray. Gracias en parte a sus poderes de estiramiento, así como a su enorme popularidad, CapDog ha tenido un largo alcance por todo el mundo. Ha sido traducido al menos en 24 idiomas, incluyendo francés, español, alemán, japonés, árabe y coreano. Cuando CapDog fue doblado en diferentes idiomas, a veces el título fue modificado o doblado, pero siempre manteniendo la idea de CapDog. Por ejemplo, en el doblaje francés de CapDog se llamaba Michat Michien, que significa medio gato, medio perro. ¿Crees que conoces a CapDog como la palma de tu mano? Nickelodeon tenía un juego de trivia en su sitio web llamado CapDog, Desafío de Trivia. El juego hacía preguntas sobre el show y el objetivo era hacerlas bien para conocer más el trasfondo de CapDog. ¿Te gustan los juegos de carreras retro? ¿Puedes jugar como CapDog en Nicktoons Racing de 1999? Los hermanos comparten el mismo carrito. Son los únicos personajes de CapDog en el juego y tiene dos pistas de carreras basadas en el show. CapDog también tiene un juego de PC basado en el episodio El Hidrante Dorado. El juego se llama CapDog y la búsqueda del hidrante de oro. ¿Alguna vez quisiste aprender a dibujar a CapDog? En el juego de Nickelodeon para PC, Nickelodeon Brain Bender, el director de supervisión de CapDog y el diseñador de personajes Robert Porter te enseña a hacerlo. Es tan simple que incluso yo podría dibujarlo. CapDog tuvo varios otros juegos, uno de los cuales nunca fue lanzado. Se llamaba CapDog, salvando al malvado Bob. Estaba destinado a hacer un juego de PlayStation, pero fue cancelado por razones desconocidas. CapDog aparecen como anfitriones del juego Nickelodeon Party Blast, pero no son personajes jugables. ¿Has escuchado el refrán de que los gatos tienen nueve vidas? Pues el show le da un sentido bastante literal. Gato tiene nueve vidas, pero no se usan automáticamente cuando muere. Las ocho restantes las tiene guardadas en el ático de su casa. A mí me daría miedo tener algo tan preciado arrumbado por ahí. En la secuencia de introducción, puedes ver que Gato y Perro siempre han tenido personalidades bastante diferentes. Mientras que Gato era estudioso y nerd, Perro era relajado y le gustaba el deporte. ¿Sabías que Perro es alérgico a la langosta? Solo Perro. A Gato no le afecta en lo absoluto. Supongo que solo porque comparten un cuerpo, no significa que comparten las alergias también. Perro también es alérgico a Tito, su inclino ratón. Ojalá pudiera usar esa excusa con algunas personas. El cabello de Rodolfo es perfecto, ¿no? Es como si ni siquiera fuera cabello real. Y eso es porque no lo es. Es un peluquín. A diferencia de Gato, que es todo un romántico desesperado, Perro nunca ha tenido problemas para encontrar el amor. El problema es que él nunca lo busca, incluso cuando es tan obvio como cuando tiene a chica vuelta loca por él. Otro miembro de los grasosos también tiene un secreto bastante penoso. Quique toma lecciones de ballet y le encanta el cashmere. El nombre completo de Tito es Winslow T. Oddfellow. ¡Qué apropiado! El nombre del V es Ignatius McDuck. Aunque están unidos, Gato es en realidad el hermano mayor. No querría verlo al volante, pero Perro tiene licencia de conducir a diferencia de su hermano mayor. ¡Pobre gato! Supongo que tendrá que ir de copiloto. Cat Dog tenían un tío que se llamaba Pato Caballo. Supongo que eso de tener cuerpos unidos corre la familia. Rancio es uno de los villanos de Cat Dog, el conejo verde y grosero. Pero tiene un oscuro secreto. Él no es verde. En realidad es color rosa. Pero el color rosa no es el adecuado para un villano. Probablemente por eso se siente más cómodo con su traje de piel verde. La política de Taco Depot, uno de los restaurantes favoritos de Cat Dog, es sin camisa y sin zapatos no hay servicio. Prohibido los Cat Dog. Para ser justos, Cat Dog no usa ni camisa ni zapatos. Así que supongo que de por sí no podían pasar. Radiante es el melancólico amigo de perro, que siempre encuentra la desolación de todo lo que le rodea. Quizá por eso vive en una cueva bajo la casa de Cat Dog. Radiante ha tenido diversos trabajos que incluyen el de doctor, mago, camarero, abogado y recolector de basura. Simplemente no puede tener un solo trabajo. Cat Dog y el gran misterio de los padres es la única película de Cat Dog. A lo largo de la serie aparecieron varias preguntas relacionadas con la trama. Como ¿De dónde proviene Cat Dog? ¿Por qué están unidos? ¿Quiénes son sus padres? Algunas de estas preguntas fueron contestadas en la película, donde Cat Dog se aventuraban para encontrar a sus padres desaparecidos. Cat Dog y el gran misterio de los padres tomó más tiempo de producción que los demás episodios, porque iban cambiando durante la misma. Al final, el personal estaba feliz de tener un estreno en Paramount para la pantalla grande. Cat Dog estaba por todas partes. Navisco, la compañía que fabrica Ritz y Oreos, creó una versión inspirada en Cat Dog de sus galletas de queso, que incluía galletas en forma de Cat Dog, así como pescados y huesos. Desafortunadamente para ellos, Navisco recibió una demanda de parte de Pepper Rich, por la semejanza con uno de sus productos, los pescados de lor. Pepper Rich ganó, y el snack de Cat Dog desde entonces solo tuvo galletas en forma de Cat Dog. El personal de Cat Dog una vez recibió un make a wish, o cumple un deseo, para un joven que quería conocer Cat Dog. Peter Hannan y los actores de la voz en inglés Jim Cummings, Tom Kenny y Carlos Salasraqui, Tito, ayudaron a hacer ese deseo realidad. Cat Dog fue nominado a tres premios. El premio Annie en 1998 por escritura sobresaliente en una producción de televisión animada. Y los premios Kid Choice Awards 1999 y 2000 por caricatura favorita. Cat Dog se sigue transmitiendo todas las noches en Team Nick. En un bloque llamado The 90s Are All That, desde 2011, muestra la repetición de los clásicos de los 80, 90 y series animadas de los 2000s. Cat Dog se transmitía todas las noches en Team Nick. O si lo prefieres, hay un DVD con toda la serie. En total son 68 episodios. Antes de eso, salieron dos cintas VHS en 1999 de Cat Dog, cada una con cinco episodios diferentes. Cat Dog contra los grasosos y Juntos para siempre. Cat Dog contra los grasosos tiene los capítulos Ataque en el Fuerte Cat Dog, Ardilla Perro, Fiebre de Luna Llena, Chica Ama Perro y Solo Queremos a Lube. Como indica el título, cada uno de estos episodios se centró en las interacciones de Cat Dog con los grasosos, que eran como los malosos de la serie. La segunda cinta VHS, Juntos para siempre, tuvo episodios que se centraron principalmente en la vida cotidiana de Cat Dog. Incluía seis episodios, Perro se ha ido, La pulga o la vida, La fiebre del diamante, El fin de Cat Dog, Mano de obra y Gato y perro. Este último se considera un corto bonus. Durante la transmisión de Cat Dog, muchas frases se volvieron icónicas, como Hi-Ho Diggity o casi cualquier frase de Tito. Incluso después de terminar el show, la supervisora de casting Lisa Cosi a veces utiliza citas de Cat Dog. Cada vez que escucha la palabra paraíso, se pone a cantar Un trozo de Paraíso Es. También nos reveló que Tito era el que decía las mejores frases, pero no siempre se utilizaban. Cuando se le preguntó si le gustaba Cat o Dog mejor, Cosi contestó que le gustaba mucho Gato, pero que no podía con Perro y su trajecito de vaquero. Al final eligió a Perro porque su inocencia es adorable. Algunos de los episodios favoritos de Cosi eran Qué hermosa vida incompleta por la animación y la música. Do Wop Diggity y La Isla. Cuando ve un show, piensa más en el proceso de producción que en la historia. Así que si observa un capítulo de Cat Dog, lo mira como un diario, recordando todo lo que pasó entre bastidores para hacer este episodio. Cosi dijo que le gustaría decir que es más como Perro, pero que también tiene algo de personalidad de Gato. Al principio le gustaba mucho Perro, pero el encanto de Gato comenzó a crecer en ella. ¿Tú con quién te identificas? La Moro ha escrito cuatro episodios de Cat Dog. Nube explosiva, El gato que se volvió malo, El imperio del gato y Perro no tan poderoso. Y coescribió Cat Dog y El gran misterio de los padres. Una vez más, yo soy Luz. Gracias por ver los 107 datos de Cat Dog. ¿A quién prefieres? ¿A gato o a perro? ¿Cuál es tu episodio favorito? Coméntalo abajo. No te olvides de hacer clic en el icono de la campana para saber cuándo subimos nuevos videos. Recuerda que Atomo Network es nuestra casa de la animación. ¡Hasta la vista!